A los momentos vividos, yo te llevo en el alma, abrimero querido, abrimero querido. Esta vez la gloria, ya está de la vida, la que pone la guajada, la que pone la huevo. A pesar de la zona, a los momentos vividos, yo te llevo en el alma, abrimero querido, abrimero querido. Esta vez la gloria, ya está de la vida, la que pone la guajada, la que pone la guajada, la que pone la huevo. A pesar de la zona, a los momentos vividos, yo te llevo en el alma, abrimero querido, abrimero querido. Esta vez la gloria, ya está de la vida, la que pone la guajada, la que pone la huevo.